Hola, bienvenidos a La Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. La Policía Nacional decomisó dos vehículos propiedad de la líder campesina Francisca Ramírez y los utilizó para trasladar antimotines durante la jornada de represión en contra de la caravana de protesta contra el canal interoceánico. Ya conocen el dicho, si no puedes contra ellos, quítale sus vehículos ilegalmente. La primera comisionada, Aminta Granera, estrenó una nueva pose en esta Navidad. Se llama La Sonrisa Muda, perfecta para cuando te hacen preguntas incómodas que no tienes permiso de contestar. La primera comisionada, ¿por dónde ha vuelto? Pero la primera comisionada está reclamando que le faltan algunos instrumentos en su vehículo. Por favor. La primera comisionada, por favor. Afortunadamente, la primera comisionada no tiene nada que ver con el manejo de la policía. Esto quedó en evidencia cuando el secretario político del FSLN, Alcides Saltamirano, se presentó en la jefatura de Nueva Guinea para autorizar que le devolvieran los carros a Ramírez. Entiendo que la policía, algunos daños en los vehículos, que pudieron haber ocurrido accidentalmente, pero estaba en manos de la policía, pues entiendo que la policía va a asumir esos daños. Lo bueno de esto es que despeja la confusión gobierno-estado-partido. Ya no hay confusión. El partido es el Estado y el gobierno. Ahora que ya sabemos que Altamirano tiene las llaves del depósito vehicular de la Policía Nacional, quizás alguien le puede pedir que devuelva los siete carros robados en Ocupa-Inns. Las instituciones de gobierno montaron en la avenida Bolívar, tarimas todo propósito, que funcionan como altares a la purísima y pesebres del niño Dios. Ni la Virgen sabe cuánto costaron y por qué necesitamos gastar en más de uno. Lo bueno es que en realidad representan un ahorro, porque juntándolos todos van a hacer la tarima del próximo 19 de julio. El gobierno anunció que repartirá un millón de juguetes en los días previos a la Navidad. No se alegren mucho porque después se los quitan, dijo Pedro Reyes. Después de una larga ausencia, el rockero nicaragüense Viajero regresó a la vida pública en una entrevista con un canal de televisión local. Es increíble cuánto ha envejecido en tan poco tiempo. ¡Ese no es el viajero! ¡Es su padre, el comandante Humberto Ortega! Esto es como un episodio especial de No te lo pongas cuando tu papá asalta tu clóset. ¿Quizás no tenía ningún uniforme limpio? Y para finalizar, revelamos el personaje del año. Se trata de una persona o institución que ha marcado profundamente al país durante el 2016. Los finalistas son... Roberto Rivas, el gran domador de la abstención, que logró doblegar todos los principios matemáticos para manipular una nueva reelección. Rosario Murillo, la primera dama que ahora está a un infarto de la presidencia. Daniel Ortega, el empresario revolucionario que se ha convertido en el Donald Trump del trópico. Todos ellos fueron muy influyentes, pero se quedan pálidos frente al poder de nuestro personaje del año. ¡El día feriado! Nicaragua es el país con más días de descanso en todo el mundo. Este año, los trabajadores del Estado tuvieron 50 días feriados. Y eso sin contar los días hábiles en que son extraídos de sus oficinas para asistir a actos políticos y banderear en las rotondas. En el mes de diciembre, apenas trabajaron 11 días hábiles. Los expertos calculan que por cada día que el Estado no trabaja, el país deja de percibir 4.5 millones de dólares. Pero eso es una minucia comparado a lo que ganamos en índices de felicidad. Por esta razón, el lema del país para el 2017 será... Nicaragua, única, original y siempre en bacanal. Buenas noches y traten de descansar. No será muy difícil.